La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Somos llamados a vivir la misericordia de Dios manifestada a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio de este día de San Mateo capítulo 15 versículos 21 al 28 nos muestra que la misericordia de Dios es para todos. Les invito a hacer lectura de este Evangelio y a comprender cómo Jesús abre su misericordia a todas las personas. No niega la misericordia de Dios. Vemos el ejemplo de la mujer cananea que salió al encuentro de Jesús y le dice Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terrible, atormentada por un demonio. Y nos muestra Jesús con esta atención que hace a la mujer cananea un modelo de fe para todo cristiano, para el hombre y la mujer de hoy también. ¿Cómo debe ser esta fe con la que suplicamos a Jesús? Primero, buscar el encuentro con Jesús. Es lo que ha hecho la mujer cananea, encontrarse con Jesús para hacerle su súplica. Luego, este modelo de fe también nos muestra que la fe debe ser grande porque así ha reconocido Jesús esta petición. Mujer, ¿qué grande es tu fe? Y una fe grande es la que pide con un corazón sincero. La que pide no solamente en una ocasión, en una fecha específica, sino que vive toda su vida llena de fe y confía en el Señor. Para que seamos también reconocidos por Dios, para que sea reconocida por Dios la fe que tenemos en nuestro corazón y sea escuchada esa súplica. Es un modelo de fe que también hoy nos pide que nos acerquemos a Jesús. Que nos acerquemos a Jesús para presentarle nuestras peticiones, pero con un corazón lleno de fe. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Pidamos al Señor que nos ayude a pedir lo que necesitamos, pero que Él sabe que es necesario para nosotros. Y no simplemente lo que nosotros queremos. Sino lo que Jesús sabe que nosotros necesitamos para vivir una fe grande. Una fe que nos permita vivir la misericordia de Dios. Que no se niega a nadie y que está abierta a la bendición de Dios. Que el Señor los acompañe siempre.